Muy buenas noches, bienvenidos a López Dóriga Digital. Yo soy Joaquín López Dóriga, esto es LópezDóriga.com y estas son las noticias de esta noche de martes 29 de marzo. Estamos en contingencia ambiental, así es. Acaban de declarar contingencia ambiental en el Valle de México por la alta contaminación por ozono. Mañana no podrán circular, aunque circulen, sí, ya saben que la ley se la pasan. Los vehículos con holograma cero y doble cero y terminación de placas 3 y 4. Familiares de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa aseguraron estar cansados y decepcionados del gobierno del presidente López Obrador tras el informe de ayer de este grupo de expertos independientes y dijeron, ¿cómo no estar enojados si a tres años sale la información que tenía que haber sido entregada en su momento? ¿Cómo no estar enojados si no sabemos nada de nuestros hijos? Sobre eso, por la mañana, el presidente ordenó investigar elementos y mandos de la Marina acusados por este grupo independiente de manipular y ocultar las pruebas de la desaparición de los normalistas, esto en el basurero de Cocule, en Guerrero. La CNDH emitió una recomendación a la Fiscalía de Veracruz y a su titular por la violación de los derechos humanos de José Manuel del Río Virgen por violaciones a los derechos humanos, a la seguridad jurídica y a la libertad y acceso a la justicia. José Manuel del Río, secretario técnico de la Junta de Coordinación Política del Senado, está en la cárcel por el asesinato, el presunto asesinato de Renzo Ovar, candidato de Movimiento Ciudadano en la Alcaldía de Casones en 2021. La CNDH, en su queja, acreditó además la detención arbitraria, imputación indebida de hechos, vulneración al debido proceso y a la debida diligencia en el caso de Del Río Virgen. Esto enfureció todavía más al gobernador morenista de Veracruz, Cuitlagua García, quien la arremetió contra la CNDH, ¿sí? Y no solo eso, arremetió también contra el juez que ordenó repetir la audiencia de medidas cautiliares y revisar la prisión preventiva. Cuitlagua García acusó al juez, Jesús Arturo, de torcer la ley. Mire, más tarde un juez negó un amparo del Río Virgen por lo que seguirá en la cárcel. Por inseguridad, Estados Unidos emite una alerta para no viajar a Tamaulipas. El presidente aseguró que México vive paz y tranquilidad y que la violencia solo es algunas regiones donde se enfrentan bandas del crimen organizado, es decir, lo que han dicho todos sus antecesores. Esta tarde, el presidente publicó en su cuenta de Twitter una sentencia en su contra del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación por el mensaje a la Nación del 1 de diciembre. Dijo que el tribunal advirtió que si no lo publicaba, dijo el presidente, arrestarían a Jesús, a Ramírez Cuellar, y a la pobre de Jessy. Jessy es Jessica Ramírez González, Jessica Ramírez González, quien lleva sus redes como directora general de comunicación digital del presidente. Esa sentencia dice que ese mensaje del 1 de diciembre pasado, con motivo de sus tres años de gobierno, constituye una difusión personalizada y uso indebido de recursos humanos. Esto ocurre en el marco del enfrentamiento entre el presidente y gobernantes de la 4T contra el Instituto Nacional Electoral. Por la mañana, el presidente había calificado de absurdo el fallo de anoche de ese tribunal electoral que declaró inaplicable el decreto aprobado por el Congreso para que sus funcionarios puedan promover la consulta de revocación de mandato. Y el presidente anunció que por eso, después del día de la consulta de mandato el 10 de abril, va a presentar una reforma electoral que iba a presentar desde el año pasado. Para que el pueblo, dijo, elija consejeros del INE y a magistrados electorales para garantizar la democracia en México, que según él no la garantiza ni el INE ni el Tribunal Electoral, todo lo contrario, son enemigos de la democracia dicho. A esto siguió una orden del INE a 13 gobernadores de la 4T a bajar de redes sociales, propaganda difundida durante la veda por el proceso de consulta de revocación. Pero a pesar de todo esto, la jefa de gobierno, Claudio Achenman, dedicó parte de su mensaje de hoy a resaltar uno por uno. Así, se echó uno por uno los apoyos que ofrece el presidente López Obrador y criticó a los medios que todos los días hablan mal de él, lo que es mentira. Lo que es mentira, lo que pasa es que ellos tienen su realidad. Y hablar de la realidad, dicen que es hablar mal del presidente. México registró en las últimas 24 horas 2.700 nuevos resultados positivos de COVID y 84 muertes. La selección nacional buscará mañana ir de manera directa al Mundial de Qatar cuando juegue por la noche contra El Salvador en el Estadio Azteca. En este momento el dólar interbancario se está cotizando en el mundo en 19 pesos con 97 centavos y en ventanillas se está vendiendo a esta hora en 20 pesos con 31 centavos. Yo soy Joaquín López Dóriga, está en LópezDóriga.com y usted está informado. Gracias.